Hola, muy buenas a todos, soy Magintrex y hoy os traigo un nuevo vídeo Y bueno, pues hoy nos traigo una noticia de Gears of War como os tengo acostumbrados Sino que os traigo información acerca del evento que se va a celebrar en tan solo unos minutos Sobre la nueva Xbox, Xbox Infinity o Xbox 720 o como diablo se vaya a llamar Ya que aún no se sabe nada, así que bueno, esperemos que hoy nos saquen de dudas Pero bueno, aparte de esto, como sabemos, pues siempre que hay un evento de Xbox o hay un evento del E3 o algo así Siempre se ven trailers de nuevos videojuegos, ¿vale? O de saga de videojuegos con nuevas entregas Entonces yo he estado leyendo hoy la verdad muchísimas páginas en las que se rumorea muchísimo Es que hay muchas posibilidades de que hoy enseñen un pequeño fragmento o enseñen una mínima imagen En la que quiera decir algo o en la que tenga que ver algo con una nueva entrega de la saga de Gears of War Como he dicho, esto es solamente un rumor, ¿vale? Esto es solamente un rumor, no quiere decir que vayan a enseñar nada Pero yo solamente me imagino, nada más empezar el evento, una imagen del Augurio Carmesí Este logo de Gears Y pues la verdad sería súper épico, o sea, imaginaros nada más empezar lo que es el evento en la pantalla Con toda la sala oscura, el loguito este del Augurio Carmesí O sea, sería épico y claramente querría decirte que vamos a tener una nueva entrega Claro, una entrega no como Gears of War Jam Y tampoco para este año eso está más claro que el agua Seguramente pues sería para el año que viene o algo así Y claro, pues un Gears, no sé, totalmente distinto a Gears of War Jam Pues más parecido a lo que teníamos acostumbrados Como Gears of War 3, Gears of War 2, Gears of War 1 y demás Más como Gears of War 3 Y bueno, ya que se han dado cuenta y tal Los de People Can Fly que le han cagado un poquito con esto de Gears of War Jam Así que a mí no me parecería ninguna mala idea En la que se enseñase solamente una imagen Con una imagen de verdad que me conformo En la que nos dé una pista Para que podamos pensar De que va a haber una nueva entrega de Gears of War Así que nada, en la descripción os voy a dejar una página Para que podáis ver el streaming También lo podéis ver a través de Keyboard Live Pero seguramente esté en inglés En la página esta que os voy a pasar Pues no sé, lo van a transcribir el idioma En diálogos y tal O sea, no va a ser por audio Sino que va a ser escrito Claro, va a tener un retraso de un minuto o así Para que les dé tiempo a la gente A los traductores de traducir las cosas y tal Pero bueno, para los que no sepáis inglés como yo Pues nada mejor que eso Así que ya sabéis, en la descripción os dejo la página Cualquier noticia con lo que sea que tenga que ver con Gears of War Ya sea que anuncie un DLC o lo que sea Que la verdad no creo Pero bueno, lo que sea que tenga que ver con Gears of War Lo vais a tener en el canal Así que nada, os dejo la página en la descripción Y esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego